Dentro de mi día, ¿qué mensaje les podía dar? Después de que me hicieron el gran honor de nombrar mi aniversario del año a las personas, a ustedes, a los estudiantes de esta universidad. Y tengo algo muy importante que decirles. Cuando estás en la universidad y más en una universidad como esta, tienes el privilegio de estar, y tuvimos el privilegio de estar, hay algo que es muy claro. Si haces las cosas bien, tienes premios, es decir, buenas calificaciones. Si las haces mal, tienes castigos, es decir, recuerdas. Y es algo que te ayuda a estructurar en tu mente, hago bien las cosas, tengo buenas calificaciones, paso, hago malas cosas, recuerdo. Y lo que les quiero decir es que desafortunadamente, en la vida nuestra, ahora que se van a encontrar en unos años en la vida profesional, y no importa si van a ser emprendedores, no importa si van a trabajar en una empresa familiar, en un negocio pequeño que van a poner, o si van a emplearse en un negocio pequeño, los quiero alertar, porque la vida no es justa como la es en la universidad. La vida no te da premios y castigos si haces bien las cosas, si lo haces a largo plazo. No lo haces a corto plazo como cuando tomas un examen y estudiaste los días adecuados y lo pasas. A veces la vida, la vida profesional, la vida empresarial es tremendamente injusta. Es injusta a veces si empiezas a trabajar en una empresa con tus compañeros de trabajo, porque quien hace menos, gana más, se lleva el mérito y tú hiciste el mayor esfuerzo. La vida discusa. No es justa como emprendedor, cuando sales y te servían las cosas, si las autoridades de forma incorrecta te empiezan a afectar por un lado o por otro y le das cuenta que no es suficiente hacer las cosas bien, las tienes que hacer bien aunque te callas y te pegues y te golpees. Y de fondo y el punto más claro que quiero comentarles el día de hoy es que sepan que la vida afuera de la universidad no necesariamente va a ser un uso. Pero va a ser gratificante y va a dar recompensas muy grandes para quien tenga la perseveranza, que esté constantemente luchando para que más allá de que haya una injusticia y que dentro de estos grandes valores que nos dan la universidad, de hacer bien las cosas, premios, mal, castigos, entender que eso es solamente una base, que hay que hacer las cosas bien a pesar de las injusticias, a pesar de las guerrillas que puedan existir, a pesar de que nos caigamos, a pesar de que muchas veces el negocio o el trabajo no va bien y no tiene que ver con nosotros, pero son los nuevos retos a los que se enfrentan. Seguramente se va a recordar en algún momento, espero que no y que la vida sea muy injusta siempre, pero en el momento que sea injusta, que se acuerden de este momento y que sepan que para que ustedes salgan adelante y para que triunfen y para que realmente sea gratificante, que digan, a pesar de injusticias que me pasaron, pude salir adelante. De verdad, les deseo eso para su vida futura y para su vida profesional, porque lo van a necesitar. A mí nadie me lo dijo y te frustraba, si muchos nos frustramos. Y déjenme decirles una cosa, no importa si eres emprendedor, si trabajas en empresa, no hay excusas. El que pone excusas, al final el éxito o el fracaso es muy claro y es oportuno. Esto en cuanto a la vida profesional. Y como decía el padre Cicriano, es muy importante que no olvide la parte ética, la parte que nos deja dormir bien en las noches. La parte que a pesar de no hacer el camino corto, lo comercial, aunque a veces la decisión es meramente mercantil o comercial, hacemos la decisión ética y la ética paga y paga muy bien. Es lo que mejor paga. No hay ningún mejor negocio, escúchenlo, pues voy a decir, que la ética. Cuando haces un producto con ética, cuando vendes un producto con ética, cuando desarrollas una fórmula con ética, es lo que más te paga. Cuando haces un servicio con ética, es lo que más te va a pagar a la empresa. Entonces, se va acumulando en tu nombre, se va acumulando en lo que haces y es muy gratificante. De verdad, es el consejo más importante y el mensaje que les puedo dar. Y nuevamente quiero regresar para agradecer y tener un pensamiento de un momento, precisamente cuando estaba en la universidad, les tengo que contar una anécdota que hice. En una de las clases, estaba, no me acuerdo que semestre, y de repente, yo, según mi ingenioso, hice una tabla matemática de las horas que estábamos en la universidad, las horas de tarea que nos dejaban, las horas de transporte, las horas de comida, las horas de sueño, y necesitábamos 25.8 horas al día. Y llegué con el maestro y dije, no, es que con estas tareas no se puede, o sea, es decir, literalmente no alcanza el día. Bueno, déjenme decirles que después de esa medida profesional, no son 25.8, yo soy como 36 en todo. Que lo sepan, por eso es muy importante que hagan lo que auténticamente les apasione, pero no piensen, miren, yo hablo con muchísimos jóvenes, con muchísimos emprendedores, en mi programa de Shark Tank, me asocié con muchísimos, y después platicas con ellos y dices, no, es que lo que me apasiona en mí es que ahora es la moda. Y después, no, es que la moda creo que no es lo mío, yo creo que lo mío es más como la construcción. No, ya la construcción ya no es, lo mío son los servicios. Déjenme decirles que cuando hablamos de que encuentras tu pasión, no es que encuentras si te gusta la moda, no es que encuentres si te gusta el negocio automotriz, es que encuentres la pasión en lo que sea que estés haciendo. No importa el negocio y el trabajo que hagas, cuando tienes ese optimismo, esa pasión, puedes tocar a las personas que están al lado de ti, para motivarlas, para contagiarlas con el conocimiento, con los objetivos, con la misión que vas a tener, eso es la pasión. Encuéntrenla en cualquier negocio, en cualquier trabajo, no es tan relativo. Ahora, si hay algunas aptitudes que tenemos más que otras, enfóquense en esas aptitudes, sin duda, pero encuentren su pasión en lo que el destino los ponga y forje su propio destino en lo que haya elegido. Muchísimas gracias, muchas gracias a la gente. Aplausos